Arrancamos con los buenos días y doy la bienvenida en nombre de todo el equipo editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Ya es la última jornada de esta Semana Virtual UNIPE Federal 2021. Gracias a los colaboradores y colaboradoras y participantes en general, amigas y amigos, autoras, autores, muchas gracias. Gracias. También agradecemos al equipo organizador de la Semana Virtual, principalmente Comunicación, Sistemas y otras áreas de la UNIPE, por la logística virtual para sesionar hoy, en particular a Diego Rosenberg también, que en nuestro equipo ha sido quien nos ha dado el soporte más inmediato para las actividades del editorial. A las autoridades de la universidad por la iniciativa y por convocar al editorial a participar a lo largo de la semana con 10 actividades de una de las 28 líneas temáticas en las que se concibió este programa, que después va a estar disponible para ser visualizado en el canal YouTube de la universidad. Paso a comentar muy brevemente, a modo de introducción, el marco en el que estamos, además de la Semana Virtual de la UNIPE, estamos en las actividades del editorial de la Universidad Pedagógica, fundada en el 2010 por iniciativa de rectorado, área de la cual depende en atención a que la producción editorial atraviesa los tres núcleos de la actividad universitaria, docencia, investigación y extensión. A lo largo de estos 10 años, la editorial ha publicado más de 80 libros y publicaciones. La producción editorial tiene la particularidad de contar con dos áreas, la de producción de libros, cuya publicación se organiza en colecciones, como respuesta a un criterio y a una tradición de construcción de catálogo, como corpus de ideas plurales, pero cohesionado mediante colecciones que de alguna manera se relacionan entre sí. En nuestro caso, el modo en que fueron surgiendo las colecciones refleja en buena medida el desarrollo de la propia universidad, de su idea de proyecto institucional, de sus diferentes áreas, de las cuales fueron surgiendo las propuestas de esas colecciones. La segunda gran área con la que cuenta la editorial, que es una suerte de redacción a su manera, es la de publicaciones de divulgación. Estas últimas tienen la ventaja y cumplen con el objetivo de llegar de manera más inmediata a las y los lectores por ser materiales más breves, periódicos, que por lo general abordan temas de actualidad y tienen formas de circulación distintas a las del libro, a través de los medios de comunicación masiva, las redes sociales, etc. Y ya nos vamos acercando a la temática que nos va a ocupar hoy y a nuestros invitados. Acá solo les muestro algunos ejemplos de cuáles son las publicaciones, como la revista Tema 1, concebida desde un inicio para el terreno digital, si bien todavía con una sintaxis secuencial de revista tradicional, la educación en debate, el suplemento que ya tiene cerca de 90 números que publicamos mes a mes en Le Monde Diplomatique, una publicación que fue muy interesante durante 2018 y 2019, datos de la educación que directamente convierte a un lenguaje de divulgación sin perder rigor, investigaciones, llamémoslas duras, que quizás sin este trabajo de elaboración tendría una llegada mucho más restringida que hoy están disponibles para ser consultadas, el proyecto de podcast que estuvieron saliendo, todas estas son acciones ya, estas dos últimas que voy a presentar, del año pasado, de la etapa de confinamiento, sobre todo el segundo semestre de 2020, y las colaboraciones de la UNIPE en la revista Crisis, así que es una nota mensual también sobre temas de actualidad. Son algunos de los proyectos que ha emprendido el área de publicaciones, que está a cargo de publicaciones de divulgación, valga la redundancia, a cargo de Diego Rosenberg, tiene a Diego Herrera, un colaborador cercano, a Mariana Lisiaga también con la revista Tema 1, y de alguna manera el resto del equipo, de alguna manera no, de manera cierta, el resto del equipo también colabora, porque como decíamos informalmente, todos y todas tienen formación o experiencia en periodismo, completo con Ángela Gancedo, creo que ya mencioné a Julián Mónaco, y a Juan Manuel Bordón, todos ellos colaboradores de esta gran área de divulgación de la editorial. Además de tener su trabajo como editores de libros también. Y bueno, el tema que el eje que ocupa esta actividad de la universidad es el de acceso abierto al conocimiento, nuevas políticas editoriales, y solo termino diciendo que desde el inicio, desde la creación de la editorial, parte de los contenidos se concibieron de manera abierta, no como técnicamente es el acceso abierto, o a que surge de la matriz de las revistas científicas, y de la difusión de la información científica más dura como tal, sino visto de una manera como más analógica. El acceso abierto es poder acceder, sin restricciones, desde libros hasta estas publicaciones que comentábamos, hacia fin de 2019 teníamos el 40% de los contenidos solo de libros, porque el resto es todo abierto desde un inicio, a disposición para descarga gratuita, de libros confeccionados profesionalmente, son libros que se pueden descargar en PDF, pero no es un Word con una tapita, como también sucede, sino realmente los libros pensados para una lectura inmersiva, de calidad, para invitar realmente a la lectura, fomentar estos hábitos que nos apasionan, y donde encontramos la información que necesitamos, y para fin de 2020 llegamos al 70% de los libros, gracias a la gentileza de autores y autoras de la editorial, y que autorizaron que estos títulos se liberaran para descargar. Y ahora paso a presentar a nuestra mesa del conversatorio, que promete mucho más seguramente que una introducción, pero que creemos que también es de rigor para quienes están con nosotros acompañándonos, y paso en primer lugar a presentar a nuestro invitado, Manuel Becerra, es historiador y magíster en Historia por la UNSAM, y docente múltiple. Da clases, y muy buenas, según coinciden sus alumnos, en el secundario, en institutos de formación docente, y en universidades públicas. Muchas de sus experiencias y reflexiones, a partir de su tarea, las comparte en el blog www.fuelapluma.com. En él, habla de su relación con los estudiantes, pero también con el Estado, con los gremios, y con la comunidad educativa. También es un gran tuitero, divulgador y analista de información educativa, en che, arroba, che, Mendele, es drújula. Diego Herrera, de nuestro equipo editorial, es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación por la UBA, profesor en Lengua y Literatura, y diplomado en Ciencias del Lenguaje, por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, es docente, periodista, y miembro del equipo editorial. Desde 2013, es redactor del suplemento La Educación en Debate, y también es editor de libros. Entre 2014 y 2018, dictó un taller de crónicas, en el Complejo Carcelario con Urbano Norte, San Martín, Provincia de Buenos Aires, junto con Mariana Lisiaga y Julián Mónaco. Diego Rosenberg es periodista y docente universitario. Se desempeña como editor de suplemento La Educación en Debate, coeditado por UNIPE y Le Monde Diplomatique, y de la revista Tema 1. Además, es coordinador de ANCOM, la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Publicó ocho libros, entre los que pueden mencionarse Historia del Humor Gráfico en la Argentina, en coautoría con Judith Gossiol, y Marshall Mayer, el rabino que le dio la cara al diablo, por Capital Intelectual 2010. Fue redactor y editor en diversos diarios y revistas. Bueno, hay mucho más para leer de los tres, pero los dejo mejor con ellos para que demos paso al conversatorio que tenemos previsto para hoy sobre el rol de la divulgación en educación. Bienvenido Manuel y bienvenidos colegas, y nuevamente gracias a los amigos y amigas que nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, gracias Tere, y gracias Diego, y sobre todo Manuel, por compartir este rato y tus experiencias con nosotros. Cuando pensamos esta mesa, pensamos en un poco a partir de lo que nosotros hacemos, que es la divulgación y la divulgación desde una institución estatal. Por lo tanto, le damos o creemos darle a la divulgación una dimensión política, al ser un objetivo de una universidad financiada por todos nosotros y para toda la sociedad. entonces pensamos en analizar ¿no? ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿por qué creemos que debe ser una decisión política? ¿y qué aportes eso hace a democratizar el conocimiento y por lo tanto a democratizar una sociedad? Siempre decimos que para tomar decisiones hace falta información y que cuando esa información no está disponible esas decisiones quedan en manos de muy pocos y a eso apostamos nosotros en este caso puntual en el área educativa pero pero creemos que no sólo debe abarcar los temas áudicos. Así que si te parece Manuel nos gustaría conocer para empezar un poco tus motivaciones tus por qué de de volcar tu tu fina mirada pero al mismo tiempo una mirada contada de una manera lo suficientemente sencilla como para que todos podamos entenderla y enriquecernos a partir de un blog primero como es fue la pluma y bueno más acá en el tiempo siguiendo los desarrollos tecnológicos con con el twitter de de che véndele así que adelante bueno muchas gracias por la invitación a la UNIPE Teresa Diego Diego y a compañeros y compañeras bueno la verdad que es nada es un gran proyecto el que que llevan adelante la UNIPE en general me parece un proyecto muy muy interesante digamos de cómo piensa la educación muy plural aparte por la gente que lo compone y y también en términos editoriales todas las iniciativas y y los lugares donde se quiere llegar justamente con esto que decís Diego de de la democratización del conocimiento y la divulgación que es cierto que tiene como una que tiene particularidades me parece yo soy un amateur en esto en realidad no no este no me propuse al inicio un una tarea de divulgación y terminó sucediendo de alguna manera un pequeño un pequeño paredes es un amateur que envía muchos profesionales porque tenés una cantidad de seguidores y de lectores que más de un profesional eh eh anhelaría sí no lo sé la verdad que qué sé yo también nada son son situaciones que que se producen y que escapan a veces al control aunque después uno le va encontrando efectivamente el shade eh el blog inicialmente surgió como como una suerte de necesidad mía individual este particular este de explicarme algunas cosas que yo veía que pasaban en la escuela este en la escuela donde yo trabajaba digamos este y de pensar un poquito tratar de esforzar un poco la mirada sobre algunas situaciones sobre algunas dinámicas conductas y rutinas que yo veía en la escuela preguntarme qué había detrás de de hábitos muy arraigados de tradiciones muy arraigadas una de las cosas que me acuerdo que me llamaba mucho la atención antes de empezar el blog era un un preceptor que había en la escuela que ya no está más me llamaba la atención la forma de caminar cuando izábamos la bandera caminaba como si fuera un carcelero ¿no? como como un como una persona que está a cargo de presos caminaba así como con una manera muy medio pendular medio me llamaba la atención entonces después empecé a pensar y había algo en la escuela de nosotros una escuela muy grande del centro de la ciudad de Buenos Aires pública que 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 estaba como muy capturada digamos por sectores de la élite hasta la década del 60 70 80 cuando empezó a entrar empezaron a entrar sectores más populares y a partir de la década del 90 empezó a entrar la villa 31 de la escuela entonces cada tanto aparecen exalumnos de la década del 60 y miran la escuela y piensan que es todo un horror la decadencia que yo no sé cuánto pero bueno a mí me parece que al contrario es adquirir una riqueza que no había tenido nunca antes la escuela pero bueno esta persona digamos que trabajaba en la escuela desde los 80 donde había para ese momento sectores o sea había pibes y pibas de alto poder adquisitivo pero que eran repitentes de los colegios privados de Recoleta repitentes y expulsados de los colegios privados o sea que era una escuela como medio heavy en ese sentido tenía esta actitud entonces que claro está acostumbrado pensé a que la tarea del preceptor es una tarea de vigilante de vigilante y de control una cosa como muy muy de vigilancia muy medio extorsiva muchas veces de los alumnos así se manejaba entonces ahí empecé a pensar en el rol del preceptor el rol del preceptor luego la historia y que claro hoy en día el rol del preceptor exige otras cosas exige hacerse cargo mucho más de su rol docente exige estar atento a las necesidades de los alumnos exige estar atento a las trayectorias de los alumnos buscarlos cuando faltan varios días exige una perspectiva que no tenía nada que ver con aquella más carcelera bueno a partir de ese tipo de cosas es que empecé a escribir digamos inicialmente la idea era que fuera un espacio un espacio plural en términos de la gente que escribiera pero después terminé quedando yo solo a cargo y lo terminé armando así finalmente cada tanto escriben o empezaron a escribir compañeros y compañeras también a quienes yo les ofrecía eso y simultáneamente empecé a manejar el twitter también la cuenta de twitter donde un poco empezaba a resumir esto y ahí entran en juego como decía algunas cuestiones narrativas del formato en el cual se da esa esa divulgación hay algo ahí de la longitud de los textos hay algo ahí de de un lenguaje más sencillo lo que no quiere lo que no digamos donde se corre el riesgo de simplificar los problemas ¿no? o sea es hacer hacer sencillo hacer accesible un problema pero sin simplificarlo y sin este plancharlo digamos sino que tratando de presentar todos los matices entonces dentro de esto de 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 mi recorrido profesional como docente de mis conversaciones porque también hay algo de esto que todo lo que aparece en el blog y todo lo que aparece en la cuenta de twitter tiene que ver que tiene ahí mientras hacías la introducción se me ocurrían un par de cosas acerca de justamente la dimensión política de la divulgación que en el siglo 21 hay algo ahí que tiene que ver con la viralización la viralización de un contenido lo democratiza por supuesto se puede democratizar un producto a consumir o se puede democratizar un contenido de calidad y ahí está el riesgo ¿no es cierto? en general las plataformas que permiten la viralización están armadas para que se viralicen productos para consumir y no contenidos de calidad pero el estado con sus formas y con una aproximación astuta digamos de de estas dinámicas puede promover digamos contenidos de calidad que tiendan a la viralización siendo que esa tal vez es una de las dinámicas en las cuales se puede producir una democratización en el siglo 21 más allá de la escuela porque la escuela tiene que democratizar el conocimiento y la cultura pero dentro del marco de la escuela los docentes no podemos ponernos a hacer contenido que se viralice no es la función y tampoco es la función de la escuela pero sí puede ser una herramienta desde el estado desde un proyecto que piense en la ciudadanía de determinada manera y después también aparecen formatos narrativos la crónica del aula garpa por decirlo así sobre todo entre los docentes y si se le pone de alguna manera algún ingrediente medio emotivo más todavía porque hay mucho digamos del sentido común sobre la escuela y sobre la docencia que tiene esa cosa sacerdotal y vocacional ¿no es cierto? que no deja de ser nunca una tensión porque en definitiva aunque los docentes hayamos renunciado y criticado fuertemente esa cosa vocacional y sacerdotal porque va en detrimento de nuestro rol como trabajadores y trabajadoras es cierto que la docencia exige un compromiso que va más allá de lo salarial uno es docente porque además de ir a trabajar para sobrevivir muchas veces no todo el mundo pero muchos que elegimos este trabajo también es porque tenemos un compromiso justamente con la democratización de la cultura un compromiso político y eso va más allá de lo salarial entonces ahí hay una tensión constituyente de nuestro trabajo que está como muy emparentada en las ideas más circulantes sobre la escuela y la docencia con la idea del sacerdoso y qué sé yo entonces ahí hay algo que interpela mucho al público y que también esa línea de la crónica de habla emotiva interpela a los propios docentes en esa línea que tenemos a veces de la reivindicación un poco martirizante digamos de nuestro laburo ¿no? que es una respuesta defensiva a los ataques que sufrimos como colectivo de trabajadores hace décadas en algunos casos de manera más intensa que en otros entonces la respuesta es mira estamos acá dejándolo todo etcétera etcétera y bueno se va armando una dinámica en la cual los docentes nos autopercibimos muy en ese lugar y hay determinados tipos de narrativas que interpelan mucho a eso y a ese autoconvencimiento de que estamos dejándolo todo que muchas veces es cierto y otras veces es más parte de una narrativa medio mítica y conozco casos puntuales que en este momento de la vuelta a la presencialidad se están rasgando las vestiduras con la necesidad de que estén los chicos en la escuela y yo pienso esta persona en 10 años que yo trabajo en esa escuela nunca la vi trabajar y de repente se embanderó en la defensa del derecho a la educación cuando yo justamente he discutido con alguna persona dale vos tenés que garantizar el derecho a la educación en tu salud son comentarios digamos pero de esos matices que al interior de la escuela se ven después por supuesto hacia afuera por supuesto que en términos generales somos un colectivo que matices más matices menos bueno estamos ahí en el territorio sosteniendo a la institución estatal más territorializada y y sosteniendo en muchísimos aspectos el tejido social un par de de cositas que me surgieron mientras te iba escuchando esto de que la crónica del aula garpa cuenta tu aldea y contarás el mundo por ahí tiene que ver con viejos recursos narrativos y más acá lo último que mencionaba sobre esa tensión entre el trabajador docente pero también entre el garante de derechos no es solo un sujeto de derechos sino también es un garante de derechos del docente y eso creo que pone es un agente estatal también entonces hay algo ahí perdón que se me vino a la cabeza que es hay mucho de ese de del reclamo de estamos solos y el Estado nos abandonó donde hay un problema en ese discurso porque nosotros somos el Estado en todo caso las instancias superiores de la burocracia estatal no nos están dando herramientas para que nosotros llevemos adelante ese rol de manera lo más eficiente posible lo más integral posible pero cuando decimos la escuela está abandonada por el Estado no, la escuela es el Estado es una agencia del Estado pero en todo caso sí efectivamente hay puentes que están como medio abandonados entre la escuela como agencia territorial del Estado y las instancias de conducción del Estado Sobre las crónicas narrativas de experiencias de aula te quería preguntar porque bueno en ciencias de la educación proliferaron mucho los relatos de experiencias de las aulas y muchas veces de leer muchas que por cuestión de trabajo tuve que leer suele pasar que las escenas son muy trilladas está puesta en escena una emotividad medio con moraleja al final cómo hacer para escribir crónicas del aula sin que ya esté preseteado que al final tiene que haber una lección un aprendizaje para hacer algo interesante que realmente genere conocimiento sobre la experiencia que vivimos como docentes que me parece que es algo que en tus textos lográs bueno ahí obviamente hay una decisión del narrador ¿no? ¿qué es lo que quiere hacer? hay grandes hay grandes crónicas pienso en Horacio Cárdenas ¿no? que es un maestro de primaria acá de la ciudad de Buenos Aires que es muy lúcido en la narración porque efectivamente presenta problemas que se aparecen ahí más en algunos casos habrá alguna moraleja pero también es lo que quiere narrar el narrador y lo que quiere leer el lector porque en las escenas de aula también puede haber riqueza en el sentido de los matices que están emergiendo ahí más allá que después el narrador elija con eso hacer un cuentito con moraleja y me parece que si aparecen esos matices si aparecen esas contradicciones que transitamos los docentes diariamente en la escuela entre esto que decíamos antes no ser una gente que garantiza derechos y ser a la vez un sujeto de derechos y ser a la vez un trabajador asalariado y tener a la vez un compromiso político con los otros por ejemplo o por ejemplo las tensiones que emergen en torno a lo alienante que es el sistema burocrático educativo en contraposición con la magia digamos que puede suceder en la aula y como las dos cosas tensionan me acuerdo de un profesor de secundaria mío con quien una vez volví a mi secundaria a hablar con él porque yo ya estaba cursando profesorado él estaba por jubilar y estaba me acuerdo transitando una situación de mucho conflicto con otros colegas de él con otros profesores míos que habían sido mis profesores también y él me dijo en 40 años de docencia nunca tuve un problema con un alumno todos mis problemas siempre fueron con los adultos eso un poco habla justamente de esa alienación que genera el sistema me parece que ahí como te decía es depende de qué se quiera leer en un punto también hay una responsabilidad del lector es decir bueno hay gente que se queda con la moraleja y le encanta que haya una moraleja pero también hay otros lectores y lectoras que lo que están mirando es justamente qué es lo que emerge de la cotidiana escolar en ese texto más allá de si hay moraleja qué problema apareció y qué problema social entró al aula así como como al principio hice esta especie de digamos de elogio de la divulgación al mismo tiempo yo creo que hay dos temas donde toda la sociedad nos sentimos habilitados para hablar o buena parte digamos uno es el fútbol todos pateamos una pelota y eso nos acredita con saberes suficientes para cuestionar en mi caso al director técnico de Racing y decirle que no hace los cambios adecuados o para tácticamente mal al equipo y yo siempre digo que con la escuela pasa lo mismo que como todos pasamos por un aula todos fácilmente decimos que la educación de antes fue mejor o que debe o no debe haber clase ¿cómo la divulgación cómo actúa frente a esta que para mí no sé si es una realidad de que todos opinamos libremente sobre temas educativos me parece igual que eso pasa en todas las áreas porque todos vamos al supermercado entonces todos opinamos sobre economía también entonces parece que pasa en todas las áreas todos vemos películas de Hollywood entonces todos opinamos sobre la Unión Soviética y Rusia entonces ahora con el tema de las vacunas Sputnik había un montón de críticas que uno veía que lo que estaba ahí era Hollywood operando y hablaba de la gente hablaba de geopolítica y de negociaciones sanitarias con un laboratorio ruso me parece que si la idea justamente es la divulgación uno tiene que ser respetuoso de de esos sentidos comunes y en vez de confrontar tratar de desmenuzarlos y analizarlos ¿no es cierto? ¿en qué entronca la nostalgia? esto de todos fuimos a la escuela entonces tiene que ver para mí es una hipótesis muy 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 aérea pero tal vez con que bueno la infancia y la adolescencia y encontrarse con los amigos y crecer y jugar y reír es un espacio para mucha gente para otra no por supuesto es un espacio de gratos recuerdos y eso está situado en una escuela porque la infancia y la adolescencia se transitan mayormente o no mayormente pero se transitan buena parte en la escuela entonces hay algo ahí de lo sensible que juega en esa idea de nostalgia entonces la nostalgia no es de una escuela mejor la nostalgia es de tu infancia pero sin decir esto de manera confrontativa sin respetar y entender cómo se configuran esos sentidos comunes cómo se configuran en el sentido común de que las evaluaciones estandarizadas son la verdad sobre la enseñanza y el aprendizaje ¿cómo se configura eso? bueno vivimos en un mundo en el cual el dato duro parece ser como la verdad absoluta cuando si te pones a mirar de manera un poco más detallada cómo funciona la evaluación estandarizada te das cuenta que todas y cada una de ellas están más o menos flojas de papeles y que en definitiva el aprendizaje es una caja negra que nadie sabe bien cómo sucede por más que haya estudios neuro que digan que esto puede pasar así en el fondo ¿por qué a las personas le cae la ficha de algo en un momento de la vida? eso es medio insondable por ahora por lo menos por ahora entonces como decía es respetar y tratar de entender cómo se configuran esos discursos y ver si se puede sumar algo en la intervención pública para complejizarlos ¿no es cierto? para empezar a desarmarlos un poquito para generar tal vez en los lectores lectoras interlocutores interlocutoras que se pongan a pensar en los presupuestos que subyacen en ese discurso medio cliché que nosotros sabemos que es cliché pero el que enuncia no sabe que es un cliché el que enuncia llegó ahí y cree que llegó a una conclusión acertada y lúcida como cada uno de nosotros cuando estamos opinando sobre algo que no manejamos de manera demasiado rigurosa no en el caso del fútbol donde vemos partidos permanentemente pero qué sé yo a veces uno llega a conclusiones me pasa a mí que leo en educación pero yo sé que hago que me pasa lo mismo a veces llego a conclusiones y digo ah mirá se me ocurrió esto y sí bueno hay 200 años de biblioteca que están discutiendo esto que te enteraste que opera en el mundo de lo simbólico pero bueno me parece eso que hay que ser respetuoso y hay que saber interpelar esos discursos digamos no frustrarse a veces yo me frustro mucho por supuesto pero pero justamente si el afán es intervenir sobre ellos bueno hay que entender cómo se configuran no siempre se parte desde el prejuicio o desde la mala intención digo con el tema de la presencialidad funcionó mucho eso digamos no es que las familias que quieren que sus hijos vuelvan a la escuela les importa nada que la gente se muera y quieren y militan la muerte de los docentes no es eso lo que está en juego pasan otras cosas ahí digamos pasan determinadas expectativas que pesan sobre la escuela determinados sentidos que se depositan allí y bueno la rutina tratar de recuperar la rutina familiar que quedó totalmente estartalada con la pandemia hay otras cosas que pasan después habrá gente sí que efectivamente tiene intereses concretos en desarticular a los docentes como colectivo de trabajadores conscientes de sus derechos eso es por supuesto que existen esos agentes y hay que saber identificar también desde donde cada más o menos enuncia quien enuncia pero bueno me parece que ese es un punto importante yo quisiera correrme un poquito el tema de la divulgación pero creo que no tanto antes hago una especie de publicidad de la educación en debate que a mí hay algo que me gusta mucho es el suplemento que tiene una nota central que va acompañada con entrevistas a diferentes actores del sistema educativo lo que pasa cuando entrevistamos a funcionarios o a sindicalistas es más previsible es más difícil que ahí se mueva algo pero me parece que pasa algo muy interesante cuando entrevistamos sobre todo docentes que ese espacio de la entrevista lo que se dice muchas veces se está diciendo por primera vez ahí está pasando algo que tiene que ver con el orden de la reflexión sobre las propias prácticas que está teniendo lugar en el momento hay como muchas veces no siempre como un espacio de revelación donde el docente está diciendo algo por primera vez no está reflexionando es una reflexión por primera vez algo que no había puesto en palabras en ese sentido te quería preguntar por el espacio que tienen los y las docentes para la reflexión sobre sus prácticas que es evidente que cuando le preguntamos y les entrevistamos acerca de eso algo surge y hay cosas para decir si hay espacio para eso porque los discursos en materia educativa casi que unánimemente coinciden con qué es necesario que docentes reflexionen sobre sus prácticas está como instalado pero bueno te quería preguntar por esa situación hace ya más de 10 años que se habla sobre eso ¿está ese espacio para que las docentes y los docentes puedan hacer eso? ¿cómo ves ese escenario? yo creo que hay muy poco espacio para que eso suceda porque bueno una de las cosas que comentábamos antes era el tema de la alienación del sistema el sistema aliena mucho esto quiere decir que te va quitando tiempo de reflexión y te va quitando ganas de reflexionar porque después de tener un día un día infernal que a todos nos pasa cada tanto en la escuela la verdad que no queremos pensar nada queremos llegar a casa abrir una cerveza un vino tirarnos a ver Netflix o ir a caminar no sé nadie tiene ganas de reflexionar cuando tiene esos días infernales que en general son infernales porque están cargados de una densidad muy potente y que exceden por mucho la escuela eso por un lado por otro lado hay algo ahí que tiene que ver directamente con los formatos de carrera docente en mi caso puntual yo encontré el espacio el tiempo la gana la energía para volcar esas cosas en un blog y en un twitter pero no pero la mayoría enorme mayoría de compañeros y compañeras sobre todo compañeras que son mujeres y en quienes recaen las tareas de cuidados familiares en términos más generales no tienen tiempo para hacer estas cosas me parece ahí que como te decía hay un problema de la carrera docente de cómo se piensa el cargo esas son políticas públicas del Estado me parece que debería haber un espacio y un incentivo que después podemos discutir de qué formato pero debería haber un incentivo para que los docentes para que los docentes dentro de nuestro trabajo tuviéramos la posibilidad de parar la pelota sentarnos a pensar discutir con compañeros y compañeras producir cosas colectivas pero dentro del cargo porque ese tipo de cosas además son como vos decís un insumo importantísimo o sea pueden ser un insumo importantísimo para la política pública después uno de los enormes problemas que tiene la política pública en Argentina y muchos funcionarios y funcionarias incluso desde la mejor voluntad es no entender cómo operan determinadas tradiciones pedagógicas determinadas tradiciones didácticas y la propia alienación que te va generando el sistema en la cabeza en el trabajo docente por ejemplo cómo funciona por qué los docentes tenemos este discurso medio defensivo martirizante y mira hace 45 años que nos vienen pegando con todo más o menos entonces sale esto ningún docente va a negar que en la escuela hay problemas que en la escuela hay cosas que no funcionan por cosas que pasan en la misma escuela digamos nadie va a negar que hay problemas que podríamos poder solucionar que deberíamos perdón poder solucionar pero me parece que no tenemos tiempo para plantear no tenemos tiempo ni espacio para plantear eso y me parece que eso debería ser una parte esencial de la carrera docente y debería existir esa oportunidad donde los docentes además aprendamos a narrar lo que nuestras experiencias y a narrarlas críticamente digo me ha pasado de ayudar a compañeras por ejemplo de las de las materias más exactas y naturales que son compañeras son docentes pero tienen no tienen las capacidades narrativas que tenemos los de sociales estoy hablando de manera muy general hay gente de sociales que escribe con los codos y tenés que llamar a tres traductores para que te traduzcan pero en general se nota que en las ciencias naturales y exactas en la formación y en la práctica cotidiana hay menos necesidad de escritura y hay menos entrenamiento en la escritura porque la lógica pasa por otro lado estoy hablando en general no no por supuesto bueno está Patricia acá Sadowski tiene una experiencia enormemente sentido pero por supuesto pero en general pasa esto entonces las hemos tenido que ayudar porque nada tenían que presentar una monografía para un postítulo o algo y el texto y era un temita entonces había poco entrenamiento en la narrativa y bueno a mí me parece que ahí si bien los docentes estamos habituados en la oralidad a trabajar lo narrativo en el aula para saldar dudas para explicar algo que es complejo para hacer la transposición didáctica básicamente después pasar eso a un texto y a reflexionar críticamente sobre lo que uno ha hecho eso ya es otra historia no hay espacio no hay incentivos de carrera docente para que eso suceda y se pierde y repito eso para mí debería ser un enorme insumo para la política pública aprovecho Manuel que vos dijiste recién bueno ningún docente niega los problemas que hay en la escuela que los podemos solucionar y en algún momento publicaste algo que tus propios compañeros o la propia corporación te dijo che esto no es para andar haciendo público porque está esa tensión ¿no? se sacan los trapitos al sol no se sacan sí 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 claramente claramente en algunas escenas narradas hay gente que se vio reflejada y que después se quejó porque se vio reflejada negativamente pero pero yo no puse nombres ni nada también he hecho críticas por ejemplo a los sindicatos que fueron tomadas igual con buena predisposición digamos porque siempre se trató de críticas francas y sinceras digamos nunca hubo ningún interés de criticar al sindicalismo en abstracto sino decir bueno mira esto la verdad que no funciona así no está funcionando así hubo menos enojo hubo menos enojo de parte de los sindicatos que de parte de compañeros y compañeras concretos digamos porque viste que hay una palabra que se usa mucho es la funcionalidad ¿no? esto es funcional a ¿no? digo funcional a a la derecha o funcional a y bueno y es una pregunta por lo menos que yo me la hago ¿no? en realidad ¿quién es más funcional? una crítica bien fundada nos permite a todos crecer u ocultarla finalmente lo que hace es que en algún lado en algún momento esto explote y nadie lo haya atajado y ahí sí se vuelva realmente funcional hay decisiones editoriales si se quiere que yo tomo por ejemplo respecto de los sindicatos yo encontré muy buena predisposición para plantearme críticas al interior de los sindicatos yo soy afiliado y soy delegado de un sindicato y después digo internamente esa discusión tiene más impacto menos impacto pero la decisión editorial que yo tomo es no hacer una crítica abierta a los sindicatos porque sí me parece que existe un interés concreto no sobre los docentes sino sobre los trabajadores organizados en general en este momento histórico de desarticular esas formas de organización entonces el peor sindicato es mejor que ningún sindicato en cualquier aspecto en cualquier rama de los trabajadores asalariados entonces esa es una decisión que yo tomo porque aparte de nuevo yo a esta altura sé que puedo ir a decirle a Juan Pedro o Susana acá tenemos un problema y esto no está funcionando y a mí me parece esto después pasará lo que pasará pero yo no voy a hacer esa crítica de forma abierta porque me parece que son críticas que me parece que no suma a la discusión porque el discurso sindical el discurso sobre los sindicatos mejor dicho es profundamente estigmatizador y demonizador entonces ante ante semejante que por supuesto ha cicateado con una maquinaria comunicacional potentísima entonces en ese contexto yo no voy a hacer una crítica que aparte es compleja porque la crítica que le hace la maquinaria capitalista a los sindicatos no es la crítica que yo le hago a los sindicatos yo le hago otra crítica a los sindicatos no esa ahora si yo hago mi crítica me come esa maquinaria entonces yo esa es una decisión literal que tomo si bien lo he hecho en un momento después dije no bueno acá la verdad no suma no suma la discusión porque aparte no es lo que a mí me interesa discutir más a mí me interesa discutir más cosas que pasan en la escuela y cuestiones de política pública y hay una cuestión en la crítica hacia la política pública que es los sindicatos no gobiernan los sindicatos defienden los intereses de sus trabajadores de los trabajadores a los que representan mejor peor pero no gobiernan mi crítica es a quien gobierna porque es quien define el sindicato pone en tensión en todo caso con las particularidades que no son argentinas digo uno ve la cuenta de twitter de los docentes de Chicago y están discutiendo lo mismo que nosotros o sea pasan todos lados y en Inglaterra lo mismo estoy hablando de tres países que son muy diferentes entre sí sus sistemas educativos son muy diferentes entre sí sus tradiciones pedagógicas político educativas y didácticas son muy diferentes entre sí y sin embargo los sindicatos las tensiones con los gobiernos son más o menos las mismas sobre todo en el tema de la presencialidad entonces esa es una decisión editorial que yo tomo y después por supuesto no generalizar cuando uno hace una crítica a cierta práctica docente como decía hasta la del preceptor no personalizarla ese preceptor digamos no era así porque era una mala persona en todo caso era así porque su estar en el mundo se configuró de esa manera porque es un sujeto histórico bueno y su subjetividad se configura en tiempos y despacio y él empezó a trabajar en la escuela en un momento en que la escuela era X y bueno la escuela cambió radicalmente y su práctica quedó completamente fuera de lugar pero no personalizar eso porque no no sé si es culpa de él es nada son los procesos históricos y como como suceden digamos los cambios históricos sobre las organizaciones en este caso y la escuela es una organización y el educativo es una organización mayor no personalizar por supuesto y tampoco generalizar tampoco decir todos los docentes tienen este problema porque tampoco esas son conclusiones más sociológicas y las conclusiones sociológicas si se quiere a que yo he llegado que por supuesto debe haber 200 años de bibliotecas sociológicas al respecto por ejemplo tienen que ver con nada el otro día estábamos en la escuela y estábamos armando los esquemas de presencialidad y en la escuela siempre tal vez hay una minoría que es la minoría dinámica un estamento intermedio amplio que sostiene y que va y viene y otra minoría que trabaja en contra de la minoría dinámica digamos por H o por B pero eso no es escolar eso pasa en todas las organizaciones públicas y privadas en TechChimp debe pasar lo mismo en Google debe pasar lo mismo o sea pero eso es una conclusión sociológica entonces yo no voy a decir los docentes tenemos este problema porque es humano y la configuración de las organizaciones humanas cualquiera entonces me pasa también las cosas más complejas que son problemas que en realidad no son propios de la escuela cosa que los docentes tenemos mucho también eso de pensar que lo que está pasando ahí es una excepcionalidad en el todo cuando uno empieza y por eso es tan importante que los docentes trabajemos en varios lugares por lo menos en otros niveles o sea no para ser docentes taxi sino para conocer otras instituciones y ver qué cosas son similares y qué cosas cambian y después si uno después mira hacia otras provincias o hacia afuera se da cuenta de que no estamos en una situación tan excepcional Manuel recién hablabas de cuestiones editoriales ahora me gustaría preguntarte por ahí algo desde lo técnico vos venís del mundo también académico universitario que por cierto un paréntesis que también me gustaría escuchar tu opinión no siempre no siempre se llevó muy bien con la divulgación y por ahí la miró desde las ciencias sociales mismo que mencionaste perdón me perdí una parte de la pregunta porque se cayó mi gata que vos recién comentabas decisiones editoriales ahora me gustaría conocer un poco decisiones técnicas y decía que vos venís del mundo también venís del mundo universitario donde no siempre la universidad se llevó muy bien con la divulgación mencionaste las ciencias sociales y ahí a veces hay como una mirada de reojo preguntarte ¿cómo vos manejaste registros en un ámbito y qué técnicas o registros crees que hay que atender en cada voz bueno yo no me considero muy o sea me considero bastante un 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 fronterizo en la academia porque si bien transité un un posgrado universitario y defendí mi tesis y aparentemente estaba bien hecha porque fue aprobada digamos no 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 tengo ese como un espacio de pertenencia también soy profesor universitario pero de nuevo es un espacio por ejemplo que a mí me cuesta un poco transitar eso en términos si se quiere más de los hábitos de trabajo y todo pero después en términos del registro narrativo bueno sí sin duda el registro el registro académico es un registro muy duro está por un lado el registro narrativo académico que es muy duro y tiene reglas como muy estrictas y por otro lado más allá de ese registro la lógica un poco industrial de la academia que conspira que conspira con lecturas más integrales de los procesos pienso en historia digamos yo soy profesor de historia de Joaquín M. González o sea yo soy egresado de un profesorado no de la universidad y después hice el posgrado en la universidad de San Martín donde en historia por ejemplo las investigaciones de los historiadores profesionales cosa que yo no me considero las investigaciones de los historiadores profesionales son sobre objetos como bastante concretos y puntuales entonces trabajan el sindicato de luz y fuerza de Córdoba en los tres meses antes del cordobazo por ejemplo es un laburo de investigación hay un laburo extensísimo ahí capaz que son laburos hiper rigurosos hiper fundamentales está todo perfecto pero es sobre un objeto muy concreto e impide como te decía una lectura global que en el caso de historia las lecturas más integrales vienen son de de la mitad de siglo digamos ahí bueno Hoss, Baun y Thompson hacían como lecturas más globales entre otros entre los marxistas cuestión charlando con compañeros y compañeras historiadores y historiadoras comentábamos esto es necesaria la divulgación en historia por ejemplo porque hoy el espacio para plantear lecturas integrales es ese porque la producción académica está muy atomizada entonces te pueden contar con un detalle atómico como fueron esas semanas previas al Córdoba en el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba pero no te pueden contar el movimiento obrero durante la década del 60 por ejemplo te lo pueden contar pero no como un labor de investigación sino porque hay gente que conoce el tema quiero decir no van a publicar el movimiento obrero en la década del 60 van a publicar su tesis y me parece que la divulgación es el lugar donde hoy se pueden volver a plantear esas lecturas interales porque en la academia vos no podés ir a presentar un proyecto en CONICET a decir bueno yo quiero estudiar la historia de la educación argentina no no vas a tener espacio académico para eso porque si no mirá eso es un universo son varios universos entonces vos no podés dedicarle una carrera científica a eso en todo caso en el global podés ir mirando diferentes momentos aspectos y dimensiones pero vos no podés hacer una tesis sobre la historia de la educación argentina entonces ahí hay que ir a la divulgación que efectivamente es mirada de reojo y muchas veces con desdén porque también es cierto que no es fácil configurar una narrativa de divulgación de calidad no es fácil es un formato específico narrativo y por supuesto los digamos quienes tienen posiciones de poder en la academia van a mirar eso como una especie de 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 académico pero es hiper necesario yo por suerte en mis conversaciones con historiadores historiadoras es gente que está convencida de esto y que sabe conscientemente a pesar de que tiene sus campos de investigación que en realidad eso no incide demasiado en una discusión pública más general y eso pasa en todos los ámbitos de las ciencias sociales pasa en historia pasa en sociología pasa en ciencias de la educación en ciencia política porque porque también es cierto que de nuevo en esa dificultad de armar narrativas de calidad bueno muchas veces aparece narrativa que no son de calidad no daré nombres pero que voy a decir está buena la iniciativa de generar un discurso de divulgación para plantear algunas discusiones públicas pero la verdad que esto es una chantada no cumple con el mínimo digamos visiones maniqueístas visiones demonizadoras como decíamos en la narrativa divulgatoria tenés que presentar la complejidad en un lenguaje llano y accesible pero presentar la complejidad no podés decir tú son los malos tú son los buenos bueno eso es una chantada también con esto que mencionás aparecen otra vez las narrativas y la habilidad de narrar quizás en el sentido común pensamos que porque alguien pasó por la academia y tiene un doctorado y un postdoctorado puede narrar y creo que eso no sucede automáticamente ¿pensás que también es necesario una formación o una práctica en ese sentido dentro de la academia? me vino a la cabeza una persona que yo aprecio mucho como historiador barra A no haré nombres tampoco que yo he leído artículos de esa persona artículos de divulgación ni siquiera artículos académicos una persona que hace divulgación pero he leído artículos de divulgación y me costaba un Perú porque estaba escrito la forma de escribir era muy muy compleja y después vi videos de esta persona problematizando algún proceso histórico era otra cosa era un placer y es una persona con digo con una con formación académica hay un tema claro efectivamente que pasen por la academia no significa ni que sepan escribir ni que sepan dar clases digo cuánta cuánta gente hiper encumbrada en los olimpos académicos conocemos que adentro de un aula son un somnífero o que no dan participación a los estudiantes o que no habilitan preguntas cuánta gente conocemos esas características que después uno los lee y son de una lucidez y una claridad meridiana en la transmisión de sus ideas y viceversa entonces sí ahí hay un tema indudablemente del ejercicio de narrar en definitiva es eso tal vez lo que en mi caso concreto salió bueno fue aprender un poco esa narrativa yo hice un taller literario durante seis años antes de empezar a estudiar de profesorado siquiera cuando estaba cuando tenía 20 ahora tengo 41 hice un taller literario con una escritora hoy reconocida Vera Siacón que sigue haciendo talleres es una genia y es probable que eso me haya ayudado en su momento a a poder comunicar ideas de manera clara digamos después Twitter es otra cosa porque Twitter también tiene su propia particularidad narrativa pero donde también se trata de comunicar las cosas de manera más o menos clara tal vez yo tengo una práctica en eso que me vino bien en su momento que yo hacía porque tenía ínfulas de escribir ficción que por supuesto nunca dieron resultado y eso tal vez ayudó es probable pero bueno fue un ejercicio estuve seis años en ese taller ejercitándolo y eso fue una posibilidad que yo tuve de nuevo me parece que esos espacios que era la pregunta que hacíamos antes esos espacios en la carrera docente no existen de ninguna manera existen y deberían existir porque es como decíamos necesario que podamos pensarnos en nuestras prácticas críticamente dos cositas me surgieron de tu última respuesta una dijiste claramente bueno twitter es diferente es otra narrativa por ahí si podés a lo mejor caracterizarla y marcar bien esas diferencias más allá de lo que está a la vista pero lo otro vos antes hace un rato habías hablado de 45 años digamos de demonizaciones estigmatizaciones y que los docentes perdían en la en la narrativa y ahora hablas de estos espacios que de falta de formación en cuanto a la narrativa de las propias prácticas y un propio discurso de manera por lo menos llana y amigable para toda la sociedad ¿crees que tiene ahí que haber una decisión política en esta formación para poder contrarrestar esos discursos que vienen desde afuera? Sí, me parece que en esas narrativas que en ese ejercicio de narrar críticamente la propia práctica tiene que haber rigor rigor digo conceptual ¿no? o sea entonces hay que leer pedagogía hay que leer política educativa necesariamente hay que leer historia de la educación hay que leer sociología hay que leer a Stephen Boll hay que leer a Bourdieu hay que leer a este hombre como se llamaba Rancière hay que leer la coyuntura actual hay que leer a Fischer Mark Fischer ¿no? o sea sí exige hay que leer básicamente pero de nuevo no es que los docentes no lean porque no tienen ganas de leer no leemos porque no tenemos tiempo o no leemos o lo que decíamos antes terminamos salimos de la escuela y queremos leer un policial o ver Mandalorian porque realmente es un trabajo muy exigente en términos emocionales y psicológicos y físicos también entonces es difícil lo de la formación política habría que aclarar a qué nos referimos con eso sí indudablemente tiene que haber una idea de bueno cómo se configuran los procesos históricos los procesos políticos tiene una conciencia después cada uno cada docente no yo más que formación política me refería a una decisión política en torno a esto de de promover la construcción de la propia narrativa del docente y del mundo educativo ¿no? como para contrarrestar esa narrativa que viene de otro ámbito esta que vos comentabas sí a ver a mí me parece me parecería revolucionario que hubiera una política pública que hubiera políticas públicas en ese sentido parecía alucinante que el Estado dijera vamos a promover esto como parte de la carrera docente porque aparte como decíamos antes eso puede ser un insumo para la política pública para lo cual vos tenés que tener gobiernos que tengan un interés genuino en eso y ahí está la cosa porque después tenemos digo la lógica política y está bien funciona así tiene que ver con esta cuestión que bueno los elencos políticos se van renovando hay elecciones van bien en unos otros no estoy pidiendo una monarquía pero de ninguna manera pero al final encontrás pocos cuadros políticos que están realmente comprometidos y les interesa generar insumos para la política pública de altísima calidad más allá de los números más allá de las evaluaciones estandarizadas y más allá de los censos que están muy bien y sirven para otra cosa me parecería revolucionario y me parecería que complejizaría mucho el debate público y hay que ver bueno si justamente hay que ver ese interés político en que los docentes participen de manera muy matizada y muy rigurosa de la discusión pública no lo sé tengo mis dudas tengo mis dudas de que haya intereses en contra me parece que nadie se puso a pensar en eso básicamente hace un rato hablabas de la importancia de la importancia de comunicar de manera clara en relación con los saberes que se producen en la academia te quería preguntar sobre ese mismo punto en el caso de cómo comunicar las políticas públicas en los diferentes niveles gubernamentales siendo piadosos por el tema de que estamos en una situación que es muy dinámica y que varía permanentemente pero esta situación medio caótica que mencionabas informalmente antes de la charla sobre el inicio de clases en la experiencia que conoces que es en la ciudad de Buenos Aires te quiero preguntar si pensás que también falta capacidad de comunicar de manera clara políticas públicas en este caso protocolos y si también nos falta a veces la modestia de reconocer bueno hay cosas que no sabemos que la gestión pública se presenta siempre como que tiene todo bajo control es un discurso del que es difícil escapar y que por otra parte cuesta que haya claridad para comunicar me cuesta responder a eso porque ya a los altos niveles de gobierno la comunicación en la comunicación intervienen un montón de dimensiones que ni siquiera son de la gestión pública que son partidarios electorales de nada y hay otras lógicas ahí que no me parecen ni buena ni mala sino que inciden otras variables que bueno que modifican el interés genuino por comunicar los protocolos por ejemplo qué sé yo ahí ya es otro es otro mundo mucho más complejo no es solo participar de la discusión pública sobre educación en general sino tiene objetivos mucho más ambiciosos ese tipo de comunicación yo ahí sí que no sé y me cuesta me cuesta poder responder algo así es como muy muy complejo y a niveles que yo sé que juegan otros factores que me exceden por completo disculpen y acá independientemente del signo partidario del gobierno después uno puede decir esto me gustó más esto me gustó menos esto conspira pero bueno ya eso excede perdón no disculpa Manuel pensé que habías terminado tu respuesta solo aprovecho para darle la bienvenida a nuestro rector el profesor Adrián Canelotto que nos visita y agradecerle muchísimo que esté con nosotros si quiere saludarnos o dirigirnos la palabra tanta formalidad me puso un poco en un aprieto pero no gracias a Manuel por el tiempo a todos acá la mayoría nos vemos casi todos los días así que gracias estaba escuchando poco tarde porque tuve que entrar a otra reunión con los profesorados así que gracias por estar y está buena esta conversación también para que nosotros desde la editorial desde las publicaciones también vayamos ajustando nuestra mirada a lo que los docentes piensan les pasa por la cabeza las inquietudes esto que vos decías recién Manuel bueno que a veces no es que no tengan ganas de leer sino que efectivamente es un trabajo muy complicado en el cual uno llega a su casa y a lo mejor lo que mejor quiere es prender la televisión olvidar un poco de todas las cosas así que bueno nada te agradezco el tiempo sigo un ratito más acá recién a las 12 nos volvemos a ocupar así que dale los escucho gracias gracias Adrián y aprovecho para saludar al resto que se fue incorporando y entrando y saliendo así que adelante Diego disculpa muchas gracias no bueno gracias Adrián por sumarte y al principio cuando empezaste a hablar del blog dijiste bueno el aula garpa la narrativa del aula garpa ¿qué garpa en Twitter? bueno las redes sociales o sea Twitter tiene una lógica narrativa Instagram tiene otra TikTok tiene otra Facebook tiene otra Whatsapp tiene otra yo tampoco soy especialista en eso pero está claro que hay algo que aparece en todas que es el impacto ¿no es cierto? el punch y tratar de ser preciso en las ideas incluso hasta en los chistes digamos o sea hay algo ahí de precisión de pegarle al clavo a la primera digamos uno tiene muchos tiros en Twitter tiene que tirar y darle al blanco en cada tweet para que funcione no hay mucho espacio para desarrollar por eso lo que yo termino haciendo son hilos lo que se llama en Twitter hilos que es un tweet abajo del otro que están como unidos porque voy respondiéndome a mis propios tweets para darle desarrollar ideas digamos ¿qué es lo que hago? que no es lo más lo que más impacta en Twitter en Twitter como te digo impacta un tweet que quedé justo en el clavo en 280 caracteres y ahí se viraliza ahí es la lógica de la viralización de la que éramos antes ahora cuando se viraliza y tenés algunos seguidores tenés que agarrar porque te van a empezar a decir de todo no importa lo que hayas dicho en el tweet capaz que tuiteaste algo sobre dinosaurios y te vienen a decir barbaridades igual sobre todo a las mujeres a las mujeres les pasa muchísimo más eso pero bueno un poco a tono con con las dinámicas culturales actuales se trata de impacto este esa es un poco la lógica me di cuenta digamos que en mi caso concreto hay un público hay varios docentes también hay un público de periodistas y de académicos este entonces ahí dije bueno capaz que esto se puede armar una conversación planteando problemas y preguntas más que respuestas categóricas que la verdad que aparte es absolutamente sincero yo no tengo cada vez tengo menos respuestas categóricas y tengo cada vez más preguntas siempre desde un posicionamiento como decíamos defendiendo a los trabajadores en general a los docentes en particular planteando la atención de ser un agente estatal garantizar el derecho a la educación de los alumnos y alumnas y defender también otros hechos como trabajadores eso es convicción en términos del perfil más político de lo que yo narro ahí no lo tengo muy analizado hay gente que me pregunta a veces sobre twitter y yo la verdad no lo tengo tan analizado tan conceptualizado sucedió me doy cuenta de cosas que funcionan y por ahora sigue siendo intuitivo no lo tengo tan tan reflexionado dijiste lo del impacto lo del punch me vino a la frase a la cabeza aquella frase de Roberto Art sobre en sus clases de periodismo como iniciarla con él decía con un cross en la mandíbula la primera oración era un cross a la mandíbula pero ahí antes hablabas de la necesidad en la divulgación de ganar en sencillez pero no perder en complejidad creo que eso en twitter aún debe ser mucho más difícil de lograr por el encorsetamiento de los 280 caracteres aparte hay algo de la polémica permanente en twitter y de la confrontación permanente entonces capaz que uno plantea una idea digamos que intenta ser complejizadora y ya te la llevan para decir bueno vos kirchnerista aquello yo sé cuánto vos militás contra la educación de los chupanos o al revés me pasa menos al revés pero pasa mucho eso hay una lógica de mucha confrontación a veces he tenido debates ponele en el contexto del revés a la presencialidad donde yo planteaba por ejemplo que este año va a ser en términos de trabajo docente y de organización pedagógica más caótico que 2020 me dijeron entonces a vos te parece bien que se dé clase por whatsapp no entonces uno dice A entonces estoy hablando de un interlocutor con la que siempre hubo muy buena onda pero en un contexto medio áspero como el que estamos transitando donde la educación está en el centro del debate y eso es muy duro y en Twitter especialmente donde hay una lógica bastante grietera entonces bueno ya si uno dice A eso significa que entonces está en contra de B no, no, no no dije eso me parece un escenario choto perdón la vulgaridad y el escenario del año pasado también era chota me parece que todas las opciones son chotas lo que estoy diciendo es en todo caso marcar en qué se diferencia este momento del anterior pero no digo que el año pasado haya sido una maravilla porque lejos se tuvo de ser bueno hay mucho de eso en Twitter y es complejo transitarlo este porque se parte de una de una lectura en general mal predispuesta o sea uno lee me pasa a mí también digo uno lee con prejuicios en Twitter fundamentalmente este ya ya sabiendo quién enuncia uno ya se arma una expectativa de qué es lo que espera leer y mucho es lo del sesgo de confirmación digamos entonces si dice tal cosa entonces eso debe estar entroncado bueno hay una serie de prejuicios muy fuertes que me pasa a mí y le debe pasar a todo el mundo que usa Twitter asiduamente y le pasa a la gente que me lee volviendo a la divulgación creo que en torno a esto que mencionas de los prejuicios que entre paréntesis a lo mejor se exacerban en Twitter pero intuyo que están en todas nuestras lecturas ¿no? la divulgación viene ahí también a ocupar me parece una tarea o tiene por delante una tarea importante que es desarmar los prejuicios la mejor manera de no tener prejuicios es estar informado es conocer así que ahí creo que tenemos una responsabilidad los que trabajamos en esto también totalmente lo que pasa también con las lecturas menos dinámicas a diferencia de Twitter con un texto de divulgación de los formatos un poco que Teresa presentó antes o con un libro es que uno le está dando tiempo al narrador para y hay un gesto de confianza en ese contrato de lectura hay un gesto de confianza bueno a ver habla es más un café no un ring digamos retomando la la metáfora de arte que sería un excelente Twitter perfecto y hablando de el tema de Twitter no puedo evitar una pregunta que te habrán hecho muchas veces nos dedicamos un texto de divulgación o incluso un libro digamos más complejo ¿me escuchás? porque ahí yo ¿me escuchan bien? yo te escucho bien pero me sale el cartel de que mi conexión es inestable así que no decía que cerrando por ahí el tema de Twitter hay una pregunta que habrán hecho muchas veces me parece inevitable y por ahí sea la la menos profunda de todas pero quizá la más simpática que es ¿por qué Che Mendele? Mendele significa Manuelito en Yiddish creo que es en Yiddish un tío mío de Santa Fe que le puso a todos le puso apodos a todos en la familia como tenía un vecino que era judío digamos y se llamaba Manuel la esposa le decía Mendele entonces cuando nací yo me quedó ese ese nombre como apodo del arroyo del medio para el norte o sea en la provincia de Santa Fe mi familia me dice Mendele y el Che era por el apelativo era siempre Che Mendele o sea cada vez que se dirigían a mí o se dirigen a mí al día de hoy me voy a Rosario me tomo una cerveza con mi primo y dice Che Mendele tal cosa entonces algunos justamente para agredirme me dicen Mengele por el nazi y lo que están obviando es que Mendele es justamente un apodo judío pero bueno eso va por otro lado y nada es esa la decisión porque aparte intenté distintas variaciones de mi nombre y ninguna estaban todas tomadas y bueno más si pongo esa y me resultó gracioso hay algo ahí desde mi infancia también y de los lugares que uno transitó con alegría finalmente entonces todo tiene que ver con todo volvimos a la infancia ahora que sí Diego no sé si vos querés algo más preguntarle algo más a Manuel estás estás silenciado estoy muteado sí alguna vez me tenía que pasar te quería preguntar evidentemente vos tomaste la decisión de intervenir en el debate público a través de las redes sociales decidiste que se podían utilizar quizás es un dilema siempre que se presenta cada vez que aparece una red social si participamos o no para qué la puedo usar para qué no cómo balanceás eso las posibilidades que te da de complejizar ideas de divulgar y por otro lado esto de las lógicas que vos ves que tiene de funcionamiento que quizás conspiran justamente contra esas mismas intenciones que vos tenés o incluso cómo cómo juega en tu propia subjetividad de repente recibir agresiones gratuitas de gente que no conocés que cómodamente te puede decir cualquier cosa atrás de de un teclado o de una pantalla táctil cómo cómo ves esa esa contradicción y cómo la saldás me parece que las redes lo mejor que pueden hacer es invitar a una conversación la conversación no va a suceder en las redes en general me parece me parece que las conversaciones públicas después hay otro tipo de conversaciones que sí suceden en las redes en el ámbito más privado yo le digo esto a mis alumnos cuando un poco para establecer esa cuestión histórica les digo que cuando yo era chico no podía hacer levante por las redes sociales tenía que llamar por teléfono a la casa de mi persona de interés y hablar con la madre para que me pase por aquí entonces hay conversaciones que sí suceden en las redes sociales pero la conversación pública me parece que es difícil que sucedan las conversaciones públicas en las redes sociales que conspira mucho contra eso pero sí me parece que en las redes se pueden invitar a una conversación pública me parece que en ese sentido se puede hacer eso y de hecho conversaciones más matizadas que yo tuve con gente por ahí con la que estaba debatiendo yo dije mira esto es para un mensaje privado y si querés un día nos juntamos a tomar un café porque es complejo y es imposible desarrollar esto en Twitter es imposible discutir sobre esto en Twitter no porque va a ser tomado mal sino por la propia lógica temporal empieza a armarse es un barullo empiezan a contestarse los tweets empiezan a ver derivas muy complejas de la propia estructura de la conversación entonces le dije si te interesa realmente te invito un día nos juntamos tomamos un café una hora y media y charlamos sobre este tema y después el tema de las agresiones a todo el mundo eso por supuesto le pega de manera diferente a veces a mí no me importa a veces sí a veces a veces angustia a veces uno dice le contesto y dice ¿para qué? total queda como Twitter es tan vertiginoso si uno contesta después se arma algo que capaz que en 20 minutos se olvidó por completo y no suma nada contestar más que una cosa medio hay que tener como muy controlado el ego eso sí justamente como uno recibe muchas agresiones hay que tener muy controlado el narcisismo en Twitter y no pensar que uno por tener muchos seguidores es una persona importante ni especial ni nada ni referente ni tiene deberes en torno a los demás eso hay que tenerlo muy controlado porque uno ve gente e incluso ve la deriva de gente que se come el propio personaje de Twitter y después termina creyéndose una referencia ¿viste? ha pasado mucho con esto de la pandemia y la educación de gente que apareció hace 10 minutos y de repente está opinando sobre epidemiología y educación o sea yo tomo todos los recaudos jamás opino sobre epidemiología porque no es mi campo en este caso puedo opinar sobre las limitaciones que tiene la educación en la pandemia pero sobre epidemiología yo no voy a decir nada me voy a poner a leer papers científicos sobre el contagio económico yo no tengo idea y no aspiro a hacer una referencia en eso hay gente mucho más capacitada para opinar sobre esas cosas y hay gente que es víctima de su propio narcisismo ante la acumulación de seguidores y civilización y piensa que tiene que tener opinión sobre eso no de hecho en ese afán de control sobre mi propio narcisismo esto ya es muy psicoanalítico pero justamente fui opinando sobre cada vez menos cosas y un poco lo que pasó en Twitter el otro día puse una disculpa digamos porque yo capaz que al principio era más bardero y hacían más chiste y yo después fui también fui aumentando seguidores claro uno hace chiste más bardero se viralizan y se arma un despelote entonces ahí fue como fui como poniéndome más concreto y hablo de esto y a veces comento alguna serie pero y no salgo mucho de ahí porque la verdad para qué voy a andar diciendo cosas que aparte sobre un montón son de temas que hay gente mucho más capacitada para opinar sobre esto sobre la comunicación gubernamental no sé hay gente que sabe muchísimo más de eso yo no tengo idea me parece que hay una dificultad de que son redes que permiten un tono muy coloquial de charla informal pero de repente hay una cantidad de personas a las que le va a llegar ese mensaje que es difícil manejar entonces todo lo coloquial lo informal que tiene ciertos códigos de conocimiento de las personas con las que estamos hablando se pierden y es muy difícil realmente hablarle a tanta gente de una manera informal y coloquial sí 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 yo las cosas más las dimensiones más coloquiales y y más picantes digamos las manejo con un grupo reducido de contactos en Twitter que tengo y converso con ellos son conversaciones mucho más de mucha menor escala cuando yo cuando yo tiro algo así al aire me cuido de bueno a ver tratemos de cuidar el formato para no ser demasiado polémico para para no incurrir en chicanas cosa que tuve que empezar a hacer porque efectivamente se acumulan los seguidores y eso se pierde el control como decís ¿tenés alguna rutina de publicación o es solo cuando sentís que tenés algo que decir? hay algo ahí de cierto vicio y adicción también o sea que uno también tiene que aprender a manejar y es algo que yo necesito también manejar un poco más cuando comunico algo bueno ahora lo que estoy haciendo diariamente es subir según el criterio epidemiológico de la sociedad argentina de pediatría pero ahí no opino nada sino que simplemente me limito a comunicar un cálculo matemático que es uno de los criterios de la sociedad argentina de pediatría para armar el semáforo de la vuelta de la presencialidad tiene que ver con los contagios de los últimos 14 días en los distritos entonces yo lo que hago es calcular día por día lo subo en Cava da esto en las provincias da esto acá está en la fuente donde armé el coso y cuando tiro eso que al final es a la mañana después hago algún comentario sobre educación no sobre eso pero sobre educación sobre pedagogía después como dejo lo dejo vuelvo leo porque aparte me informo sobre distintos temas pero intervengo menos a lo largo del día y después capaz que estoy mirando una serie y hago un comentario sobre esto una película pero esa es un poco la dinámica que estoy manejando ahora para evitar también esto estar todo el tiempo ahí porque efectivamente también hay un problema porque funcionan así y está digo es a propósito que las redes sociales funcionen así de tenerlo a uno todo el tiempo ahí pendiente y es un diría que es un consumo problemático sin posta y lo digo y lo digo en serio no es una metáfora no sé si si les parece abrir el juego si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario están invitados bueno si si Diego y Teresa entonces están de acuerdo solo nos queda agradecerle muchísimo a Manuel que que lo hemos tenido ya en un momento también complicado que es el inicio de clases y sabemos todo lo que eso significa en la rutina del ámbito docente y sin embargo nos dedicó esta interesantísima hora y media y bueno y lo lo único que a mí me gustaría pedirle a Manuel es invitarlo a seguir haciendo cosas juntas aquí en la en la UNITE donde creo que compartimos un montón de de objetivos de miradas de de voluntades así que 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 espero que que este sea el inicio de de un camino interesante ojalá ojalá porque en serio yo aparte tengo hay un montón de compañeros y compañeras que trabajan en la UNIPE que yo sé que hacen un laburo buenísimo y y me encanta este y me parece que es un un espacio donde con muchísima potencialidad así que agradecerles a ustedes bueno habrían que que se retiró este y a todas y todos los que están acá y los que luego miren Diego Diego y Teresa muchísimas gracias por la invitación y por esta charla que la verdad que la pasé muy bien bueno bueno otra vez y gracias a todos por 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 escucharnos y compartir este momento y los invito a que sigan participando porque todavía queda un día casi entero de esta semana virtual de la UNIPE Federal donde una maratón de 150 actividades más de 150 actividades de lo más diversas pero todas cruzadas en algún lugar por el futuro de la educación y del país bueno gracias a todos gracias adiós a todos a todos a todos a todos Gracias.